El Real Madrid ha vuelto al trabajo después de las 48 horas de descanso que Pellegrini ha otorgado a sus jugadores tras la PISCAP. El buen ambiente que se respira en el vestuario se sigue demostrando día a día y como muestra de ello, esta imagen de Cristiano Ronaldo y Kaká es un buen ejemplo. La plantilla al completo ha entrenado en la ciudad deportiva de Valdebebas, dividiéndose en dos grupos después de las instrucciones que el técnico chileno dio sobre el césped. Así, Guti, Schneider, Pepe, Robén, Marcelo, Garay y Sergio Ramos se marcharon dentro de las instalaciones para trabajar en el gimnasio, mientras sus compañeros se quedaron en el terreno de juego para empezar el entrenamiento con carrera continua. Tras hacer los pertinentes estiramientos musculares, los jugadores blancos han realizado ejercicios de movilidad y coordinación por parejas. Aquí hemos podido ver que el buen entendimiento entre Cristiano y Benzema no solo se plasma sobre el terreno de juego. Cada entrenamiento es una oportunidad de seguir conociéndose para complementarse al 100%. Los canteranos Granero y Negredo también completaron esta sesión con el grupo bajo la atenta mirada de Manuel Pellegrini. El Real Madrid continuará con entrenamientos de doble sesión este martes y miércoles antes de viajar a Canadá el jueves 6 de agosto.